Me diste tu cara pero estaba comandado Dar esta maldita y ahogarte flight de raro Pobre pedo la disfaro Pego a tu historia mami A 180 en el Audi Fucking ho Algo más de jeje Mami por mi gana no me puedo perder Los presidentes muertos los coros thunder Mi hermano vende trucos y va a pay moncler No esperes que te borre Pongo las misiones Tu gesto me ve y corre Me lo chingo y le tiro el choque Mi gata especial Te lo juro que yo pago el que te toque Tres plaquetas puede que me equivoque No quiero que me digas que no te toque No emito el amor Es porque te chingo son sus razones Yo soy tu maldita y esas buenas son fome Tu cuando me traes escuchas mis canciones Contigo es toda la pesa Y no valería hasta luego con nadie Si no por mal ni no me interesa Si yo nos vemos mami Llego a mami Llego a mami Llego a mami No esperes que te borre Por lo bajo las misiones Tu gesto me ve y corre Me lo chingo y le tiro el choque Mi gata especial Te lo juro que yo pago el que te toque Tres plaquetas puede que me equivoque No quiero que me digas que no te toque No quiero que me digas que no te toque Gracias.